Por más que yo le diga cosas que ella hizo acá dentro de la casa, que son ofensas. Ahí ya entras en una situación más profunda legalmente, que eso te lo puede decir un abogado, y hasta el abogado por ahí se le puede complicar explicarte. También, pero por ejemplo, vos me decís que estuvo mal que yo le dijese esa palabra, que es una enfermedad. Pero vos decís que estuvo mal eso en el sentido de demandas. ¿Vos le dijiste puta y todas esas cosas? ¿Qué? Le dijiste puta y todas esas cosas. Ella no te va a hacer una demanda a vos. No, boludo, se muere. Pero vos... Pero vos le decís, ja, vos quedate en el molde, no ganás, porque se te lleva a venir en contra y... No, no, claro, pero vos tampoco le podés hacer, y vos le podrías haber dicho. No, no le voy a hacer, igual no tengo intención de hacer eso, no me interesa. Bueno, vos le podrías haber dicho, en el caso tuyo, Mati, le podés hacer una demanda. Y después una retractación pública. Que se retracte los dichos. Tiene la obligación de hacerlo, si el juez falla a tu favor. Y lo tiene la obligación de hacerlo, o en el mismo medio que lo defamó, o en otro de mayor audiencia. Y esto que yo le dije a Francisco. Ahí está el horno, con Francisco está el horno, olvídate. ¿Qué? Sí, está el horno. ¿Yo? ¿Gorda, vas a dormir acá? Obvio que no. Mary. ¿Dormís acá? No me contestes, chica. Obvio que no, se están llevando las cosas, Gorda. No, no, te pregunto porque no sé quién le invitó anoche, porque yo te invité a vos acá anoche, no sé quién le invitó. Como no tiene a mí, no está sola. Chau, chau. Queda mejor así con los leds, gracias. Se le traba la puerta. Qué pibas despreciables, boludo. Ya está, ve, lo callado. Panchería calentito a los panchos. No, lo que vos le has dicho, eso, dejás hijos tirados por ahí, eso es un bardo. Un bardo, eh... Mi amorcito. Legalmente, es un bardazo. Un bardazo. Eso... A mí Mary me dijo estafador, me dijo no sé qué, recién hace un rato. Y yo voy a dejar que diga, que diga, que diga, que diga, que diga. Mira, lo que yo le dije, yo le dije fue, que no, le dije que al final él está, pone como excusa eso por estar acá. Sí, eso es un punto de vista. Pero decirle que él deja de hijos tirados por ahí, vos no tenés pruebas de eso. ¿Me entendés? Es un bardo. Le dije... Sí, yo lo escuché. ¿Te puedo preguntar una cosa? Esto. ¿Cómo puede ser que la pendija esta diga algo de, no sé qué cosa, vos de unas fotos mías? ¿Qué sabe, boludo? ¿Qué sabe? Está inventando, eh. Cuando le dije yo, a mí no me metas. Está inventando, pero no va a ser cosa que le han llenado la cabeza a Francisco. Y él seguramente le ha dicho a él. Ah, bueno. Seguramente se lo dijo a él, estoy seguro. Estoy seguro porque Camilo no lo comentó, yo no lo comenté, la hermana no hizo el comentario. Bueno, tanto que habla, boludo, de la tarjeta amarilla, boludo. ¿Vos te crees que él no habla, no dice cosas de la afuera, le dice de algún modo, de cada uno, boludo? Che, ¿y a vos qué te parece todas las cosas que me dijo Francisco? No, también, también son bravos, pero cuando vos ya tenés una interacción de dos agresiones morales tan fuertes, no podés hacer nada legal. Entonces yo juraba hoy que me... Pero él, él todas las veces que me dijo algo, un montón de veces, ¿eso que a vos qué te parece? En la cantidad no hay, no hay, no hay diferencias ya casi, no, no, no puede haber. Un juez va a una mediación, va a decir, bueno, esto, muchachos, lo da un pulso en todo. ¿Por qué? Porque la idea es difamar la imagen pública, boludo, y cuando vos la difamás, difamás con una cosa, con 20. Es algo tan efímero e incontable que no podés administrarlo, esto vale tanto. Su imagen pública ya está difamada. No, bueno, pero él le puede hacer acciones legales también a los que la difamaron en los medios. Nada más que si él le hace acciones legales a todos los medios y a los periodistas que lo dijeron, no va a más esos canales, por eso no lo hace. Pero él lo comentó acá incluso, que tenía el derecho de hacerlo. Y tiene un tiempo bastante largo para hacerlo. ¿Qué es el tiempo? O sea, creo que tiene como tres años o algo así, una cosa así. ¿Cómo? Desde el hecho, para hacerle una demanda, boludo. Claro. Pero hoy, Bailey, tú hubiese salido tan redondo, ayer, tú hubiese salido tan redondo, si te podías calmar, boludo, porque le ibas a sacar muy buenos magos. Y encima de eso no le iba a quedar acá. ¿Puedo decir una cosa? Vos nunca me dijiste eso antes, vos me decías callate nada más, callate. Sí, pero porque vos no sos una persona tranquila de la cual yo pueda. Ah, bien, pero si me hubieras dicho algo, boludo, capaz me hubiera calmado un poco más, boludo. No, no, bueno, pero sí, todas las veces que ya al último te decía algo, Belén, y vos era una cosa que no escuchabas, estabas negada a mis comentarios, y me decías maestro Ciruela, y yo te decía algo y era todo al revés. Perdón, gordo, perdón. No, no me pidas perdón, porque yo no estuve perdonarte nada. Es que siento que, boludo, vos me querés ayudar y yo no puedo recibir la ayuda, porque estoy sacada. Bueno, porque, ¿sabés qué? Estás acostumbrada a reaccionar así. Tenés que controlarte. A mí la vida... Perdóname, perdóname, acostumbrada a esa situación, ¿me estás jodiendo? No, pero vos... Me siento totalmente humillada con lo que hice, boludo, llorar en público y gritar, me estás cargando. No, no, escúchame, vos estás acostumbrada a ser calentona, cuando te enojas son muy calentona. Vos te pensás que en mi vida tengo personas que me traten así, boludo, esto me hace acordar de las películas, boludo. Belén, cuando vos te enojas sos calentona, boludo, vas a fondo, lo has hecho conmigo. Pero vos estás a fondo como fui conmigo, nunca traté a nadie así en mi vida, boludo. No, pero de acuerdo al grado de la pelea, has ido a fondo, boludo. Porque nadie me trató así, boludo. Yo también nunca me has difamado así, pero has ido, has llegado a extremos de euforia. Porque me ponés loca vos también, boludo, me querés agarrar. Entonces no me pidas por qué no te trato ni te digo cosas... Matías nunca discutí así con él y siempre tuve un diálogo... Yo también, pero Matías es diferente, vos hablás distinto, boludo. Bueno, pero yo con Matías no tengo problema, con vos sí, sería porque seremos los dos calentón en todo caso. Uy, sí. Te digo, la que perdió en este caso es vos. Hoy no la abardí nada, me abardí toda ella, gato, esto, lo otro. Está bien, lo que no tuve que haber pasado era lo que pasó en el sillón. ¿Pero vos te pensás que yo no puedo defenderlo cuando dice ese tipo de cosas que no son sillas? Yo te hablo de mi punto de vista donde veo lo mejor, el mejor negocio. Es como que yo le diga, vos el otro día me dijiste en el baño que con tal de llegar a lograr tus sueños es capaz de bajarte al que sea y matar a quien sea. Yo llevo a decir eso, que ella no me lo dijo, yo la estoy injuriando con algo que ella no dijo. ¿Me entendés? Porque si no voy a hacer lo mismo, voy a jugar el mismo juego que hace ella, boludo. Eso tampoco te suma. Bueno, está bien, pero digo, ¿yo qué tengo que hacer en ese caso que dicen eso? Como que me digan, Belén, vos me contaste el otro día que robaste un banco, boludo, y no lo hice. ¿Y qué hago? ¿Me quedo callada? ¿Me pongo nerviosa? ¿Por eso me pongo loca, boludo? No, vos no. Vos podés hacer o decirle... Me quedo... Escuchame, perdón, quiero terminar. Me quedo tranquila porque no está en el tape, boludo, pero igualmente me sé que era como lo gente en el momento. Vos dijiste esto, vos dijiste lo otro. Un carajo que dije eso, boludo. Tu pobre piba está sorda también. Otro problema más que tiene. Otro. No, vos tenés que contestarle, si querés, un tono alto, pero no con agresiones calificativas, descalificativas en todo caso. Ya encontré la palabra para ella, sin ofenderla. Desequilibrada, emocional y ridícula. No, la podés ofender con alguna cosa, porque en esa discusión ahí puede haber ofensas. El tema es que hay ofensas y ofensas, ¿no? Las de incisiones azul, no. Las de hoy, no, bueno, recién también salieron unas. Voy a decirle, calla, tetanada. No la guardié yo. Le dije, andá, andá a comer, que es lo único que sabés hacer, dale, dale. No, la dijiste gorda, boludo. Ella no la escuchó, ¿eh? Ella no la escuchó. No se lo vería en la cara, porque no la ofendería, boludo. Pero estaba ahí, velo. No la escuchó un carajo, no la escuchó, se estaba cagando de la risa. Pero estaba ahí, no la escuché de casualidad, pero estaba ahí, boludo. Bueno, pero no se lo vería en la cara, no se lo vería. ¿Sabés qué es lo peor? Que lo toman. Está bien que lo tomen. Yo te digo gordito, gordo, gordito. Y no se lo dije en la cara, no la ofendí, ¿me entendés? Está todo bien. Ve, Lu, no tape, yo con la mano. Bueno. Y ella, boludo, le defendeme de ella. No te defiendo, ella no me importa. Estamos hablando de vos para que mejores vos. Ellos no le hablan para que mejore, boludo. ¿Quién? Ellos, a ella no le hablan para que mejore. Y mejor que no le hablen, no queremos que mejore. Yo no quiero que mejore, yo quiero que mejore. Está bien, pero ellos le dicen nada y queda como que está bien, boludo. Y la gente ve. Pero ¿quién queda que está bien, loca? ¿Vos creés? La gente afuera no lo ve bien, boluda. No, boludo, pero... No lo ve bien la gente afuera, loca. Vos ven que vos me estás corrigiendo, yo no quedo así. Y sí, porque... Está la mano. Pero escúchame. Francisco Romina, no todo el tiempo la frenaba. Romina que hacía caso, caso. Con Mary, con Bo, con Matías. Vos no hacés caso de nada. Sois un potro rebelde. Suelto en el campo que sale a Galopas sin bozal, sin montura, sin nada. No lo pueden frenar. Igual te puedo decir una cosa. No me gusta que comparemos a las personas. Cada uno es cada uno. Bueno, pero vos estás comparando también que los otros con Mary y que vos conmigo... No, pero vos me querés...